Tenemos protagonistas, marcas acreditadas por su calidad, que han sido ganadoras de concursos nacionales e internacionales. De hecho, está una de los productores que elabora una marca que es Viscopati Vilca, de la región Lima. El norte de Chico Lima tiene lo suyo. El achulado de cuatro cepas que ha ganado en medalla de plata en el concurso de vidas espirituosas Virtus Iboa 2023. Con su achulado, hoy de orgullo se llena patífica porque ya tiene un tipo oficial en el norte de Lima. Y tenemos también a la región Ica, que hoy día se hace presente con tres pistos. Primero tenemos al puro de quebranta de Tesoro Mestizo, gran medalla de oro del Virtus Lisboa, también. Tenemos el mosto verde de bodega San Martín, con su albilla, también, o a la vieja usanza tradicional. Y tenemos el puro de Torontel, del pisco Claudín, del Valle de Ocucaje, también de la región Ica, ¿no? Distintas variedades de las ocho cepas piqueras con las que se elabora el pisco, que nosotros vamos a compartir y apreciar, ¿no? Esta no es una carta técnica, porque nosotros queremos que ustedes, que es la finalidad, que el consumidor conozca y comience a apreciar, ¿no? Aquí lo más importante es lo que ustedes sienten, persisten o aprecian. El catador, el sommelier, los puede conducir, los puede llevar, pero al final son la apreciación de ustedes. Yo no lo voy a llevar o mis colegas lo van a llevar de la nariz, esto huele así, así. No, necesitamos que ustedes persigan las apreciaciones. La cata, aunque técnica, siempre es subjetiva, porque aquí a uno de los presentes le pueden gustar más los aromas cervales y a otro los aromas frutales o cítricos. Eso no quiere decir que un pisco sea mejor a otro, sino que es su percepción y el gusto de cada quien que lo percibe mejor o que es más de su agrado. Entonces, esta cata, que la vamos a compartir con mis cuatro colegas, cada uno va a presentar determinada marca de pisco. Yo voy a romper los fuegos con tesoro mestizo o oscuro de quebranta. Luego continuará mi colega, Carlos Barriga, que presentará el mosto verde de bodega San Martín. Posteriormente, nuestra colega Esther Zapata, que está de cumpleañera, que acaba de cumplir a unos años, desde que presentará el puro de Torontel de Claudio. Y terminará la ronda de presentación nuestra colega y productora vitivinícola, la ingeniera Patricia Linares, que presentará en sociedad su medallero, el acholado de pisco Pátria. Entonces, aquí nuestra colega está ya sirviendo la muestra del puro de quebranta de tesoro mestizo. Ande todos, tomen un poco de agua para que refresquen el paladar o lo limpien. Sí, pero no te preocupes, me está sirviendo el talón. Sí.